Estamos con la señora Claudia González, ella es asesora y prensa, justamente trabajando al lado de José Fiol, Secretario de Coordinación de Acción Social del Gobierno de la Provincia. ¿Cómo están? Cuéntame un poquito sobre las actividades que están desarrollando y sobre esta primera jornada que se va a realizar en la provincia de Tucumán. Muchas gracias por recibirnos primero, Laura, gracias a la audiencia. Te cuento un poquito, nosotros el martes 4 a las 16.30 en el Centro Cultural Birla vamos a hacer un evento sobre previsión de, sobre consumos problemáticos. Lo tenemos al doctor que viene de Buenos Aires, a Pablo Rossi, que también viene con una gira para poder mostrar su nuevo libro sobre adicción. Estamos trabajando en conjunto con RONAT, haciendo este evento. ¿Qué es RONAT en la provincia de Tucumán? Es una red de organizaciones de la niñez. Bien, bueno, tiene muchos años, RONAT. Sí, aparte de eso, digamos, ¿qué tal, Laurita? Muchas gracias por invitarnos, por el espacio que nos brindaste para poder difundir todas las capacitaciones que brindamos y bueno, yo que me sumé al grupo. A manejar el tema de la prensa, de las organizaciones. Sí, y aparte sí que es muy lindo las capacitaciones que están brindando, que son muy importantes hoy para todo grupo en general, digamos, para adolescentes, para agentes profesionales. ¿No, José? Contó un poquito de eso, también así la audiencia también pueda sumarse y asistir a esas capacitaciones que hoy son... ¿Cómo se están dictando las capacitaciones? En distintos lugares, hace poco tuvimos una en el Mercedes Sosa, que fue muy linda también de adicciones. Así es. Contó un poquito, porque eso fue algo, ahora, el mes pasado y ahora esto también es importante. Bien. Este es el primer evento sobre, en realidad, adicción con el doctor Pablo Rossi, que bueno... Eso es muy conocido, médico, ¿no? Exactamente. Profesional. Así es. Sí, aparte está recorriendo varios lugares y va a presentar su libro, que es muy importante para la provincia también, que puedan asistir. Exactamente, va a traer varias herramientas como abordar cada situación, digamos, de problemática de consumo. Mientras estamos mostrando esto, ¿cuándo fue? Mostramos imágenes, por supuesto, del trabajo, ¿no? Que ustedes vienen realizando. Bueno, ese fue cuando asumió el gobernador, Ovaldo Jaldo, también agradecerle a él, para el conjunto acompañamiento, digamos, del gobernador, Ovaldo Jaldo. Eso fue un día 9, 9 de julio, o sea, esa foto creo que hace un año. El trabajo, José y Claudia, de estas capacitaciones, bueno, esta jornada va a estar destinada, dirigida, por supuesto, a organismos del Estado, a las organizaciones sociales, al público en general, ¿hay una capacidad, este, límite? Lo que pasa que es, en el Virla, no sé mucho la capacidad que tiene el lugar, no sé si vos lo podés decir. 400 personas. 400 personas. 400 personas, pero bueno, lo importante es que se suman, que puedan entrar a las redes sociales, a donde se pueden inscribir y podemos tener un registro de la gente que... ¿Y de esta jornada se va a hacer entrega de alguna certificación? Así es. Ah, bien, eso es importante. Todo lo que ingresen, todo lo que participen del evento, se va a brindar una certificación. Bueno, la provincia de Tucumán, José, viene articulando muchísimo el trabajo del consumo. Recordemos que nosotros hemos sido pioneros como provincia y gracias al gobernador Osvaldo Jaldo tenemos una ley de narcomenudeo. Así es, sí. Y se brindan todo el año, los 365 días del año, esta área donde vos perteneces, viene trabajando fuertemente en este tipo de acciones. En la concientización, en las charlas, en capacitar también a los vecinos de distintos barrios, de los barriales, como les llaman ustedes, para que puedan enfrentarse ante este flagelo, ¿no? Sí, aparte es muy importante en las capacitaciones que la gente pueda asistir o que pueda informarse, porque hoy también hay lugares específicamente y exclusivamente para las mujeres. Que hoy consumen mucho, en una de las capacitaciones que fue hace poco, que es muy importante, que por ahí la mujer está vista de otra manera y la mujer por ahí tiene miedo a asistir a estos centros por vergüenza o por lo que fuera. Y hoy se está formando lugares específicamente para la mujer a donde puedan asistir y ser atendidas. Cuidadas también, ¿no? Y si vos cuidas, vos decís, a la mujer o al ámbito de la sociedad misma, de la familia, también estás cuidando a los hijos. Exactamente. Los chicos también se van criando en ese ambiente y terminan en la calle, terminan delinquiendo, terminan hasta a veces, a ver, mucho no se habla en los medios del suicidio, pero te lleva también a este tipo de cosas. Exactamente. Y en estas capacitaciones son tan importantes porque como es en público en general, hay muchos chicos que también están haciendo carreras de psicología u otras que es referente con todo lo que estamos hablando de las problemáticas que hoy tiene. La gente en general, no importa las edades ni tampoco la clase social, porque hoy está todo abierto con esto del consumo y todo lo demás, pero es importante las capacitaciones. Y con el colegio de abogados me estaban contando también que están trabajando por el tema de la salud mental. Eso es fundamental. Exactamente. Es lo que más se va a trabajar ahora en esta jornada. Bueno, reiteramos el lugar, el horario, ¿cómo tienen que hacer para asistir? ¿Hay una página o directamente vas a al Virla? Directamente pueden ir a al Virla el martes a las 4 y 30 de la tarde. Todo lo que se presenta en el Virla van a ser con una certificación, o sea que se van a estar registrando. Tienen que ir temprano entonces para que puedan ingresar la capacidad de 400 personas. Así es, o sea, la esperamos al público en general, también a organizaciones civil, fundaciones que se dedican sobre adicciones, la esperamos. También van a estar presentes autoridades del gobierno de la provincia. Ah, eso te iba a preguntar, ¿quiénes los van a estar acompañando? O sea, la invitación fue al Ministro de Salud, porque vamos a trabajar también fuera del área de consumo problemático, también se va a ver el tema de salud mental. Bien, de lo que estábamos hablando. También el Secretario de Adicciones está invitado para la charla, bueno, nos faltaba que nos confirme, digamos, la agenda, pero va a tratar de estar... ¿Luca Sorigot? Así es, o sea, va a tratar de estar en el evento. No, seguramente los va a acompañar porque es una persona muy trabajadora dentro de su secretaría, ¿no? Y viene acompañando todas las políticas de Estado, y esto es una política de Estado del gobierno de la provincia, con todas las áreas del gobierno, salud, seguridad, desarrollo social, educación. Porque esto también se tiene que hablar en las escuelas. Sí, no solamente en capacitaciones hoy de esto también, sino que también estamos capacitando, digamos, distintos tipos de cursos que son brindados a nivel, por la provincia, a través de la provincia, que son capacitaciones de peluquería, barbería, todo lo que son servicios... ...el mercado laboral.